Pero mi versión termina el día de que me retiro las brujas de Cachiche. Y el día de hoy, señor presidente, han tenido que pasar 17 o 18 días para que después de un cargamontón mediático, no quiero comprometer a toda la prensa, pero a gran parte de la prensa y de muchas personas, incluso a muchos congresistas que se sumaron con el cargamontón, que felizmente son la minoría, hoy día dos generales de división en actividad han tenido que decir en la Comisión de Fiscalización, presidida por el doctor Martín Belagunde, en el que estaba también presente el señor Mauricio Mulder, entre otros, que en ningún momento ni el vicepresidente Omar Chejade, ni su hermano, ni quien estuvo presente al lado, que es el señor León Barandearán, solicitaron algún tipo de orden de desalojo por el caso Andahuasi. Que los únicos que habían hablado de ese tema de manera tangencial y rápida fue el señor Arteta con el señor Gamarra. Una conversación muy rápida y que nada tenemos que ver ni el vicepresidente ni el resto de personas. Y ante eso, el señor Arteta ha tenido que reconocer el día de hoy, efectivamente, Omar Chejade no le hizo ningún pedido, que eso habría sido un tema de su hermano, que también lo niego, pero ha tenido que variar su versión, porque su versión es absolutamente descabellada. Y para terminar, señor presidente, yo quiero decir lo siguiente. ¿A quién le creemos? A un general de la Policía Nacional que ha sido retirado de la Policía Nacional. No digo que haya sido un mal policía, digo que ha sido retirado de la Policía Nacional. Que en Caliente va y declara a IDL Radio, perdón, a IDL Reporteros. IDL Reporteros, donde es muy amigo el señor Borritti, a quien también aprecio. Y que declara después de haber sido separado de la Policía. Yo me pregunto, ¿IDL Reporteros es el inmediatamente superior jerárquico del señor Arteta para haber denunciado esos hechos? Esos supuestos hechos, ¿por qué no lo hizo al día siguiente? ¿Por qué no se quejó? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué esperó que sea separado de la Policía? Y tomando en consideración que el mismo general Arteta ha dicho que la reestructuración, al igual que el señor Borritti, que la reestructuración policial está mal hecha. Dudando de la capacidad del presidente Ollanta y del ministro del Interior. Que no se ha tomado criterios técnicos, sino políticos. Y ahí viene la denuncia. Porque falsamente, tontamente, piensa que quien habla ha tenido algo que ver en su retiro. Yo estoy muy tranquilo, señor presidente. Muy tranquilo. Porque a pesar que este tema ha afectado el honor mío y mi familia durante más de dos semanas, tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Repito, nunca he tenido un proceso judicial. Nunca he tenido una denuncia penal. Tengo las manos absolutamente limpias. Me he ganado enemigos. Claro que sí, porque he luchado contra la corrupción y defensa de los derechos humanos. Y también he luchado en la campaña por el presidente Ollanta Humala. Y lamentablemente uno gana enemigos. Y seguramente, señor presidente, y acá termino, mi inexperiencia y mi apenas 10 o 11 meses en política, menos de un año, me llevó a convocar a oficiales de alta graduación, en pleno proceso de evaluación, a un lugar público, no reservado, público, como es un restaurante, como en este caso el Miraflorino de la Bruja de Cachiche. Si me equivoqué en eso, por mi inexperiencia, pido disculpas. Pido disculpas. Pero quiero dejar bien claro y bien sentado que yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna falta ética, ninguna falta a la moral. Estoy tranquilo con mi conciencia y que, por supuesto, puedo dormir en paz, puedo dormir con mi familia, con mi señora, en paz, con la mayor tranquilidad del caso. Y les agradezco a ustedes, señores comisionados, por aceptar mi oficio de convocarme lo más urgente posible, porque mi honorabilidad ha sido dañada, seguramente también con fines políticos, porque además he sido miembro de la mega comisión a la que tuve que renunciar, por razones estrictamente personales, señor presidente, y porque en política a veces uno va experimentando y aprendiendo poco a poco. Si me equivoqué en invitar a estos oficiales a un restaurante, pido disculpas. Pero debo decir también, de manera sincera y clara, que todos los congresistas y políticos hacen eso, porque no se estaba conspirando, porque fue una reunión netamente informativa, una reunión social y hasta cierto punto amical. Yo no conozco a los señores Wong, yo no he patrocinado a ninguno de ellos, no he tenido ninguna relación, ni mío, ni mi hermano, ni el señor León Barandearán. Eso es fácilmente cruzable, la información. Y es por ello que me declaro absolutamente inocente de los hechos y le puedo mirar a todos la cara, porque tengo la conciencia tranquila y absolutamente limpia. Muchas gracias, señor presidente.